bueno ahora vamos a la sección donde vamos a enseñarles o demostrarles cómo nosotros podemos compartir nuestra maqueta con el cliente podemos decir si ustedes se fijan en la parte superior arriba a la esquina hay un pequeño link que dice share online si nosotros presionamos ese link lo que vamos a crear es un link en donde cualquier persona que tenga este link puede ver nuestra maqueta como también podemos generar un código embedded para poder colocar este ejemplo en nuestra página web así que si nos vamos para link le decimos share nos aparece una pequeña ventanita donde nosotros podemos colocar una imagen de una del icono de la aplicación en este caso es una imagen de 120 x 120 píxeles por el momento no tengo la imagen así que vamos a saltar este paso pero vamos a darle update link una vez tenemos el link ya actualizado yo puedo seleccionarlo y se abre una página web como con la dirección de xd punto adobe punto com y aquí si se fijan tenemos en vivo una pequeña página donde nosotros podemos hacer todos los movimientos pero esto es a través de la web todo todo lo que nosotros hicimos en la en la maqueta en xd se puede generar y se puede hacer aquí en la web ok entonces digamos que el cliente nota un error si se fijan aquí en la maqueta la palabra password pues tiene un error está escrito con una s y debe ser con dos s pues aquí en los comentarios hay un iconito que dice comments la persona puede hacer un clic ahí y comentar como un guest escribe su nombre escribe su nombre vamos a decir que esta aplicación es para jaúl quintana le decimos another robot y submit ahora yo voy a escribir mi comentario en y si se fijan en la parte superior el iconito del creative cloud sale un botoncito rojo y si yo voy a home me dice que en en la aplicación xd en la web raúl quintana hizo un comentario a la aplicación de jdv y dice en el home screen la palabra password es con dos s ok pues entonces ahora yo como como el creador voy a a xd y efectivamente la palabra password y añado la otra s y en la próxima página también ok le aseguro como siempre de que esté todo derechito alineado y entonces vuelvo al link y le digo share again update link esperamos par de segundos y entonces una vez realizado el update podemos seleccionar el link podemos volver a abrir la aplicación y si entramos verificamos que la palabra password ya tiene el doble punto si nos hubiésemos quedado en el tab anterior donde la el password la palabra password tiene solamente una s simplemente le damos un refresh al en este caso safari el hace un refresh y aparece la palabra password con dos s como también yo puedo en creative cloud seleccionar ese comentario me abre la página web donde se ve el comentario y acá abajo puedo hacer un sign in para yo entrar y contestar el comentario así que a Raúl Quintana donde me dijo en el home screen la palabra password es con dos s yo le puedo hacer un reply y decirle ya está corregido gracias enter y ahora mi comentario aparece bajo el comentario de Raúl Quintana ya está corregido gracias y efectivamente Raúl Quintana allá en la otra parte del mundo donde quiera que esté cuando él le dé un refresh a su página web va a ver que la palabra password se arregló toda persona toda persona que tenga este link toda persona va a poder ver la maqueta y pueden hacer comentarios o sea que es sumamente beneficioso esto ya que usted está en su casa por ejemplo trabajando pero el cliente está en Japón y usted con solamente enviarle este link de la página él puede ver allá en Japón todo lo que usted está haciendo por él con respecto a su maqueta así que para la próxima clase vamos entonces a ver nuestra maqueta en su destino final lo que sería el iPhone así que todo está quedando de show sigamos todo está quedando de show